Mi querida Clara, yo le pregunto, viéndole a los ojos, asumiendo que hay miles de personas ahorita conectadas, ¿puede Clara Brugada decirle a la gente, a las miles de personas, que ha hecho válido lo del no robar, no mentir y no traicionar al pueblo? ¿Cuál es el mensaje para la gente que nos está viendo y escuchando? Bueno, pues, por supuesto, el mensaje que le doy a la población capitalina es que somos parte de esta generación que decidió dedicarse a la lucha bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Y mi trayectoria, mis responsabilidades que he tenido históricas y actuales lo demuestran. Le agradezco. Creo que va a ser la primera de muchas que nos veamos en estos recorridos aquí o en las calles. Y solamente resta desde esta trinchera ofrecer un espacio honesto en el que no hay golpeteos a sueldo, ni hay apapachos tampoco, pero que la intención es que la audiencia los conozca, las conozca a todas y a todos, porque lo que viene tiene que ser lo mejor para el país y obviamente en este caso para la Ciudad de México. Gracias, Clara Brugada. Muchas gracias y lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, dice Clara Brugada. Vamos con la mesa de investigación contra líneas sin censura con el maestro Miguel Vadillo Sigrid.